Quieres más Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque es lo que más quiero Te necesito cada día amar Cada celular de mi ser Te adoro, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito para vivir Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, el amé Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, el amé Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Y en el Espíritu Santo, el amé Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Te necesito cada día amar Cada celular de mi ser Cada celular de mi ser Te anhelando, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito que necesito para vivir Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, el amé Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, el amé En tu presencia me embriagaré En tu presencia me embriagaré Solo en ti me alegraré En tu presencia me embriagaré Solo en ti me alegraré Y en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el amé Y en el Espíritu Santo, el amé En tu presencia me embriagaré Solo en ti me alegraré Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré En tu presencia me embriagaré 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 En tu presencia me embriagaré